No, vaya porquería. No, no, eh... Ah, ahí está. Qué buena implementación. Cacho, pero, joputa. 80. Menos 100. Le quité 100. Le quité 100. Es el mayor número que he visto. Ya salimos a los... Pero no vamos a esperar al Andrés, que al Andrés era el crash. Sí. Igual tengo que salir a... Marica, es la primera vez que veo un número tan grande usando enlaces. No, pero, joputa, me vendiste. ¿Por qué te estrellas ahí contra el frente? Ah. Es que lo vi necesario, pobre, y uno... En la trama. Mira, capaz yo me romperé el submarino. Ah, voy. Uy, uy. ¿Por qué? Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¿Por qué? What? ¿No le hace daño? ¡Qué buena! ¡Ey! ¿No le hace daño? Qué bueno, casi, qué bueno. What? ¡Ay, qué bueno! ¡No le hace daño! Marica, no rompe nada. ¡No le hace daño! A ver, démel... ¡No, mira! ¡Mira! No, 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 no. No, 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 no. Mira esto, no hace daño. No, 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 no se ha sido daño. ¿Ya sale el globo o qué? Sí, ajá. Sí, con razón no mata a nadie. Si es que no da ni bien. Pero... Pero... No hace daño. ¿Cómo no hace daño? A ver, rompa esto. Ahora sí. Huevones, es usted. ¿Cómo que? Canto. Es usted, marica. No puede ser. Canto. No, 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 no. ¿Cómo estaba fallando? Voy a... ¿Cómo que yo? Quieres ver la grabación. Quieres ver la grabación. Caracha, ¿puedes dejar de lootear? ¿Lo estoy looteando o soy? No, no, no. Para nada, para nada. Quiero a 30 de vida. Tome, tome. ¿Quieres ti? Mire, caracha. ¿Y el qué? Bro, en serio no le hace daño. Dime uno de vida. Vamos, Lice Saver. Ay, puta. Tenías arbol para llegar. Bro, le había pegado muchísimo y no lo pude matar. Caracha, tome. Acá había un botes. ¿Qué es eso? Ey, pero los arbustos los... Mira, esto mismo. ¿Qué es por eso? Oh. ¿Deforestación? Oh, oh. Súper útil, loco. ¿Tú sabes? Lo que hacía falta a eso, cacho. Exactamente, ¿ves? Oh, Dios santo. Todas esas veces que muerto por... Los arroñadores sigan prescuchando a la comunidad. Todas las veces que morí. ¿Cómo hacía falta a eso, por Dios? Por eso, todas las veces que morí por el rayo láser. Ya. Creo que hay que hacer algo molesto. No. Tomes esto. Si Caracha estuviera molesto, me lo diría. Voy para allá. Caracha, ¿estás molesto? No. ¿Ves? Él no está molesto. No, es verdad. Él no está molesto. Lo siento por intuir que está molesto. ¿Ves? Mal amigo, joputa. Mira toda la destrucción que puedo hacer, Caracha. Loco, qué útil. Qué útil es el sable láser. Voy a destruir toda esta casa. Gracias, Caracha. De nada. ¿Puedes aparente? ¿Qué rayo láser? Sí. Claro que sí. Recarga más rápido. Eso. Y disminuye la dispersión. Voy, 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 voy. Hay uno que está abajo. Esto ya se ha caído. ¡Oh! Bloqué la bala. Bloqué la bala. Estoy bloqueándolas. Ay, me estoy nervioso. Muerte, 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 muerte. Una, una. Buena. Marica, las bloqueé por ganso, Marica. Ya, ya. Ah, están allá. No, neta. Hay uno aquí. Espera, en continuador. ¿Sí? Ya lo bloqueé. Ya lo bloqueé. Estoy bloqueando. 116. ¿Cero peor las estoy bloqueando? Sí, me escudo el que entró la... ¿Cómo? Alomundo, eso se está bloqueando, Marica. Está acá. ¡Muerte! 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 ¡No, ni siquiera puedo matar a la última con el Lash! Muy topaxi. Tengo que salir de esta vuelvo. Muy topaxi. quieran uno caracha y se me dice el pelo último no fuera broma fue útil el sable porque escribió balas gracias a las balas balas de franco pero daño no sé dónde pero dice que se me siento daño no sé cómo ni cuándo pero sí